Ellos dicen, tenemos mejor atención, nosotros venimos del campus, nos comunicamos por otras personas, imagínense, ellos dicen, llamamos por teléfono en caso de cualquier cosa. Y no quería que venir el jueves porque hay paro, pero eso nomás porque tenía que cambiar. No, no sabía. Nuevamente los usuarios verán cerrados para atención regular los consultorios de salud municipalizada. El gremio convocó a nivel nacional a un paro de 72 horas en medio de la negociación por el reajuste salarial. El gobierno no ha querido transar y ha estado en su lógica de, en cierto modo, dilatar un poco este tema y que, en cierto, el reajuste que realmente nos están entregando hasta ahora está en el orden del 0,3%. En virtud de que están ofreciendo un 2,1. Sabemos también que el resto de los organismos públicos, otros gremios, están viendo hoy día también la posibilidad de plegarse a esta paralización, pero por 48 horas. Nuevamente se aplicarán tornos éticos y medidas paliativas, se indica, como la entrega de medicamentos y leche con los problemas stock disponible en el caso de los adultos mayores. Pueden, efectivamente, se retirar la leche del día que va la persona o que le toca a la persona, lo mismo ocurre con los medicamentos. Hacer una salvedad que, en cuanto al tema de la leche, y esto es ajeno al tema del paro, tenemos un problema que es a nivel nacional de abastecimiento de la leche de los adultos mayores. Eso no obedece al tema del paro porque, efectivamente, a nivel central, no está llegando la leche porque tiene un problema de producción, seguramente, o no han llegado las partidas. En tanto, los trabajadores del sector público tendrán también movilizaciones por 48 horas, presionando por un reajuste a lo menos de 4,2% que piden al gobierno. ¡Gracias!